porque hemos dejado que hemos dejado que se te fue por delante no hemos ido atrás de mí hemos habido en tercer lugar y hoy en segundo lugar qué pasa no tira su tercera vuelta antes que yo y tuve una polémica con una paloma fácil que le aparece en el evento donde yo tuve un debate y yo tenía yo me retiré siempre mantuvo mi palabra lo que iba a hacer si no si no se hacía lo que yo dije y yo caso está demostrado ese paloma ha transmitido bien pero se vuelve a repetir un patrón de comportamiento contigo aquí en el cpa te fuiste porque le cogiste miedo a picante y en el cpc le cogiste miedo a mí a mí pero me entiendo con lo que no se fue por lo que no para que lo mismo de nuevo lo mismo de que a eso ya ya eso me marea pión para que vamos a ir en lo mismo que estos caos para que vos y yo en lo mismo se mira se friso o se le se le mira de duro y se bloquea hasta el teléfono pero no es mentira lo que estoy diciendo él tiene que ver la tremenda hora era que formó y a rápido para los tribunales y a querer meter preso a todo el mundo es verdad